Soy Eduardo Becerra Grande, soy profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad Autónoma de Madrid. Bueno, aprender todo lo que puedan, yo creo que es un autor que ha dejado rastros que irremediatamente hay que continuar, sea para elegir nuevos rumbos o sea para profundizar en el legado que él dejó. Me parece que él tiene la maestría en el cuento, la reflexión sobre literatura clásica, la idea de la literatura como un ejercicio lector, creo que son elementos que son absolutamente ineludibles para cualquier escritor. Bueno, yo creo que a mí me parece que la literatura de Borges, que está compuesta fundamentalmente por ensayos, poemas y cuentos, construye una totalidad muy unitaria, me parece que tiene una actitud ante la escritura en los diferentes géneros que a veces construyen vasos comunicantes entre ellos y que las obsesiones de su obra se desarrollan en tanto unos géneros como en otros. Hay ensayos que parecen ficciones y hay ficciones que parecen ensayos, por poner el ejemplo más claro. En este sentido lo que ocurre es que sí me parece que yo por lo menos al género que más me he dedicado, que es al cuento, y ahí también me parece que su legado es absolutamente fundamental. Sobre todo por una cuestión clave ya en el origen, es un narrador que eligió dedicarse exclusivamente al cuento y es muy difícil imaginar la importancia de una obra narrativa como la de Borges habiéndose circunscrito exclusivamente al género breve que en ese momento no tenía tanto prestigio como tendrá después de su obra narrativa breve. Bueno, si es un tema que también me lo han preguntado antes en una entrevista, para mí es un poco difícil de limitarlo con claridad. A mí me parece que, yo creo que por ejemplo, la imagen del Borges fundamentalmente lector, obsesionado con la biblioteca, con los libros, con la vida intelectual, pero al mismo tiempo, como decíamos antes, eso no quiere decir que no sea un hombre donde en su obra no sean perceptibles los sentimientos y las emociones, entonces me parece que tiene que ver mucho con su biografía. Ahora, exactamente las huellas no es una parcela de la obra de Borges que yo más trate, la relación entre la biografía y la literatura, pero yo creo que todo escritor, creo, yo no soy escritor, pero creo que todo escritor proyecta en mayor o menor medida obsesiones personales en su obra. Sí, yo creo que la literatura en general. Desde luego hay una, me parece que la literatura en español, especialmente, él escribió, él me parece que también tiene un papel fundamental en la renovación del lenguaje literario en español, un lenguaje literario que a veces parece sencillo por su transparencia, por su claridad, y que fundamentalmente desmiente a veces un cierto mito que hay con la escritura latinoamericana, como una escritura exclusivamente barroca. Yo creo que toda la escritura latinoamericana, como toda la escritura en español, tiene vertientes muy diferentes, y de luego Borges fue el que legó un español literario inolvidable en su claridad, precisión, etc. Gracias.